Seguimos en el proceso de presentaros a las personas que encarnan la candidatura de Izquierda Unida en las próximas elecciones municipales, que como sabéis serán el día 26 de mayo y para las que esperamos un gran refrendo de la ciudadanía para seguir implementando nuestras políticas, las políticas que le importan a la gente y que le importan a la mayoría, muy especialmente a la gente que más sufre y precisamente en esa gente y con esa gente ha estado trabajando durante este mandato Juan Hidalgo, que es nuestro candidato número 5 en esa lista. Encantado hoy de presentaros ese trabajo y bueno, ¿cómo estás Juan? Hola Amparo. Bien, Córdoba necesita seguir poniendo a las personas en el centro de la gestión municipal y eso solo es posible y solo será posible si Izquierda Unida tiene responsabilidad de gobierno en áreas tan sensibles como los servicios sociales, como el área de mayores, como las políticas de cooperación internacional o la misma oficina en defensa de la vivienda. En este mandato hemos implementado, hemos impulsado herramientas y medidas que siguen poniendo a las personas en el centro de nuestra política. Un ejemplo de ello es donde paseamos hoy, que es el futuro centro de emergencia habitacional que viene a poner otra vez en el centro algo tan básico como el derecho a la vivienda, no es un lujo sino un derecho. Bueno, en este 26 de mayo lo que pedimos siempre es el apoyo de la ciudadanía para seguir implementando, para seguir impulsando las políticas de Izquierda Unida en este nuestro Ayuntamiento de Córdoba.